...el fenómeno que está afectando a todas las represas y a todos los embalses de Venezuela, me imagino que a nivel mundial, entonces ellos plantean más bien una medida de autogeneración en el caso de los hoteles también, siguiendo la ley, una resolución que es la 035, que todas las empresas que tienen un consumo mayor de 100 KVA debemos autogenerar y eso es lo que vamos a hacer en los horarios que plantea también la ley. En eso es lo que nos estamos poniendo de acuerdo justamente, la mesa de trabajo era para ponernos de acuerdo en qué horarios podemos hacer la autogeneración por parte de los hoteles para colaborar a... bueno, a que se mejore la situación de electricidad que tenemos en el país, pues. Entonces, el tema de horario tampoco se tiene totalmente claro. Nosotros estamos... es una interrupción programada en ciertas horas. La ley habla de 11 a 4 y de 6 a 10 de la noche en dos bloques. Son los bloques pico de consumo eléctrico del país. En esos horarios nos tenemos que adaptar nosotros. Esos son horarios que están en la resolución 035. Pero ellos no nos hablaron de razonamiento. Nos hablaron fue de interrupción programada para... y nosotros debemos autogenerar. Hemos cumplido regularmente este tema y hemos cumplido... La mayoría de nuestros miembros también cumplen con el ahorro del 10% que tenemos que tener, según ley. Entonces, esto es un tema que para nosotros... Nosotros venimos... la mayoría de nuestros hoteles vienen haciendo estas autogeneraciones. Lo que vamos a hacer ahora es adaptar un poco más el horario de esto, pues. La verdad, nosotros somos 46 hoteles afiliados. Son hoteles entre 4 y 5 estrellas. Y depende del estado donde esté el hotel, tenemos afluencia de turistas. Por ejemplo, la región central tiene más visitantes de negocios que turistas. Y, bueno, nuestro porcentaje es un porcentaje aproximadamente, no sé, de 70% de negocios aquí en Caracas y en el interior del país. Bueno, depende de la época de turismo que haya en cada área. Bueno, todavía estamos en eso. Vamos a ver qué plantea el ministerio y qué solución nos da para ciertos casos de racionamiento. La verdad, ellos no se habló nada de ese otro racionamiento de agua ni nada de eso, solamente de la autogeneración.